Hola papá, ¿cómo estás? Oye, te estaba mandando este mensaje porque lamentablemente para este día el padre no podía ir a verte como en otras veces. Y no es porque estés navegando de guardia o viviendo en otra ciudad. Tampoco es un terremoto, un aluvión, la erupción de un volcán, un incendio forestal. Una emergencia marítima o porque estés reguardando la soberanía de nuestro querido país. Hoy es diferente, es la pandemia del COVID-19 la que nos mantiene distanciados. Pero ¿sabes una cosa? Prefiero que sea así. La tecnología nos permite estar más conectados que nunca y celebrar a la distancia, resguardando tu salud y la de los que más queremos. En este día la Armada de Chile te invita a quedarte en casa y conmemorar este día al padre utilizando las distintas plataformas digitales para saludarlos y de esta manera vencer al coronavirus y proteger a los que más queremos. ¡Feliz día a todos los padres de Chile!